Lo que está pasando es ser ridículo. Mi amigo, se está llevando en el carro. Porque usted dice que a las 7 de la noche, un ser humano tiene que entrar a su casa. Usted no entiende que eso es lo más ridículo. Como un ser humano, lo que están haciendo es lo más ridículo. Soy un ser humano. Es lo más ridículo que están haciendo ustedes. Y grávenlo, porque es importante. ¿Sabe qué? Y el gobierno Senna, que lo que ustedes están esperando es el 0-2. Ustedes mismos se están matando. ¿Sabes lo más ridículo? Yo no tengo, yo no tengo cobre. Como estaba acusando. ¿Me estaban acusando que tengo cobre allí? Entonces, ¿por qué me están...? Porque yo tengo que poner la máscara. Porque el gobierno dice que me ponga la máscara. No se ponga la máscara. Entonces, déjeme en paz. Llévense mi carro, ya. Mañana lo pago. Mañana vienen los abogados. Ayer, ayer también. Esto es ridículo. Esto es ridículo. Si están matando ustedes mismos, ¿qué se lo saben? Cuando nos ponemos esto, cuando ponemos esto, ya no somos seres humanos. Nos estamos matando nosotros mismos. Eso es lo peor. Lo que os ponemos sin ned glasses.